Estoy como nunca, pero yo estoy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez Oye, yo estoy como nunca, estoy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez Fíjate bien el corte que tengo, y con el gran avance que vengo Echando un pie pa'lante, con muchos plantes, ya usted lo ve Echando un pie pa'lante, con muchos plantes, ya usted lo ve Estoy como nunca, estoy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez Pero yo estoy como nunca, oye, yo estoy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez Los que pensaban verme hecho tierra, los que creían ganarme en la guerra Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané Anda Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca Óyelo bien, óyelo bien, Yeribonco, ahora yo estoy como nunca Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca El que me pare la rumba lo mato, ahora yo estoy, yo estoy como nunca Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca Sagueros, 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 sagueros de periño Y ahora yo estoy como nunca Ya tú lo ves como estoy, ahora sí estoy como nunca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!